La contingencia derivada de la pandemia por el COVID-19 está afectando el ingreso económico de muchas mujeres de Oaxaca, emprendedoras y artesanas que con sus manos elaboran finas artesanías, textiles y comida. Pensando en ellas, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en coordinación con la Secretaría de Economía, estamos impulsando la expoferia de la sororidad virtual a través de la plataforma artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Allí encontrarás productos elaborados por mujeres artesanas de Oaxaca y productoras de todas las regiones del Estado y promovemos un comercio justo, sin intermediarios. Hola, les saluda su amiga Erika Guadalupe Santiago Méndez, desde la heroica villa de San Antonino Castillo Velázquez. Estamos conscientes que el distanciamiento social es necesario para frenar el coronavirus. Con tu apoyo, lograremos salir juntas y juntos, sin poner en riesgo el sustento de nuestras familias. Soy María, de Valle Nacional. Quiero invitarles a que compren nuestros productos en la tienda artesanasdeoaxaca.com. Tenemos productos muy bonitos que son elaborados por nuestras manos. Apóyanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Estela Zona López, soy originaria de Oaxaca de Juárez y te invito a que participes y compres productos en línea elaborados de manera artesanal por nosotras. Desde que inició la pandemia, nuestras ventas han bajado. Ayúdanos a mejorar la situación. Gracias. Mi nombre es Edith, representante del Grupo MEI en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. De Oaxaqueña a Oaxaqueñas, es tiempo de solidaridad para apoyarnos a todas y a todos para reactivar nuestra economía local. Hola, soy Griselda. Les saludo desde Oaxaca de Juárez. Así que ya lo sabes, si tienes un cumpleaños, aniversario o fecha especial, acuérdate de nosotras. Podemos ayudarte. En nuestra tienda puedes encontrar el regalo ideal. Soy Ciani de Oaxaca de Juárez. También vas a poder encontrar artículos para tu casa que harán de tu hogar un espacio más bello y acogedor. Mi nombre es María Soledad. Soy de la Villa de San Blas a Tempa. Nuestro producto lo encuentra en la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Una plataforma impulsada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Cuando vean nuestro producto, se van a enamorar. Como lo ha dicho siempre el gobernador Alejandro Muratinojosa, queremos ver más del mundo en Oaxaca y más de Oaxaca en el mundo. Por eso, visita artesanasdeoaxaca.com, un sitio de comercio justo digital. Y deleítate con las maravillas hechas por manos de artesanas de Oaxaca. Apoya su economía y que sea para la recuperación económica post-pandemia.